Como cirujano maxilofacial, debes ser muy tenaz. Creo que sería algo, una de las características, tener mucha tenacidad, estar muy concentrado, muy enfocado en el objetivo que quieres, porque definitivamente es una especialidad pesada. Ahorita, el estudiante que te está escuchando y dice, ok, cuatro años, los estudio, el estilo de vida de hospital y clínica privada me llama la atención, pero yo aún estoy en la escuela dental. Entonces, ¿cuál crees tú que sería el perfil del cirujano oral y maxilofacial? ¿Qué perfil tiene que tener el estudiante de odontología para saber que sí va a ser un buen cirujano oral y maxilofacial? Pues mira, es una pregunta un poco compleja, porque creo que en cualquiera de las especialidades o en cualquiera de las áreas necesitas estudiar algo que te inspire, o sea, algo que te haga feliz, algo que en donde a lo mejor sin que te pagaran o en donde a lo mejor estuviera ocurriendo lo que estuviera ocurriendo alrededor, tú estés feliz ayudando a la gente. Necesitas tener primero esa actitud también de servicio, de ayudar a la gente. Creo que eso sería algo importante. El segundo punto sería, pues tampoco estar pensando que como cirujano maxilofacial a lo mejor vas a ser supermillonario, por ejemplo, o reconocidísimo. Puede ser que sí, claro, no digo que no, pero igual en cualquier otra área. Ahí también depende mucho de tus habilidades, cada quien se conoce y hay quienes tienen mucha habilidad para negociar, para cerrar tratos, para las relaciones y no necesariamente a lo mejor tuvieron las mejores calificaciones o tuvieron mención honorífica. Y habrá quien tuvo mención honorífica y aún así le cuesta agarrar un paciente y cerrar el trato, porque además de que tratamos con la salud, pues también al dedicarte a la vida privada, pues eres de cierta manera un empresario o tuviste una mini empresa y tienes que aprender a cerrar esos tratos y administrarte. Entonces, quien es bueno a lo mejor para las finanzas, para las relaciones, para cerrar negocios, a lo mejor le va muy bien y no necesariamente fue el mejor. Pero sí creo que como cirujano maxilofacial debes ser muy tenaz. Creo que sería algo, una de las características, tener mucha tenacidad, estar muy concentrado, muy enfocado en el objetivo que quieres, porque definitivamente es una especialidad pesada. Sí tienes que dominar muchas áreas de las materias básicas. Yo les digo mucho a los chicos cuando daba clases, estudien siempre, sobre todo ya ahorita en la carrera, no nada más para pasar un examen o pensando que van a pasar esta materia. Estudien con la mente de que esto que están aprendiendo es lo que van a estar aplicando día con día. O sea, porque luego sales, te topas con un paciente y dices, híjole, esto lo vi con tal maestro, ¿no? ¿Por qué no puse atención? O híjole, esto, esto era... Yo te acuerdas hasta la diapositiva, pero no te acuerdas de la información. Exacto, exacto. Con constante en el examen no te acuerdas, ¿no? Dices, eso venía en esta página, pero no me acuerdo bien qué decía. Pues igual. Entonces, estudiar, sabiendo que es algo que vas a aplicar día con día. Muchas veces, por ejemplo, materias pesadas como anatomía humana, fisiología, farmacología, que luego les cuesta mucho trabajo. Y luego sales y les decía yo a mis alumnos, oye, este... A ver, ¿qué aprendieron de farmacología? No, doctor, es que la verdad no nos dieron muy bien farmacología. Digo, pues es que es algo básico. ¿Qué le van a mandar al paciente? No, pues es que el doctor nos dijo que le diéramos amoxicilina y paracetamol. Le digo, pero no pueden aprenderse esa fórmula, porque si el paciente llega y les dice, soy aléctrico a la penicilina, pues ya no le pueden dar amoxicilina. O si les dice, ya estuve con paracetamol y ya no me hace nada, ¿qué le van a dar? Entonces, deben dominar toda esa gama de medicamentos, saber cómo actúa, qué interacciones tienen, todo. Entonces, no estudiar nada más para pasar el examen o aprenderse la fórmula, ¿no? Siempre he dicho, tengan en mente que esto que están estudiando es lo que van a estar aplicando día con día. No es como cuando estudiabas el mejor álgebra y veías el teorema de Pitágoras y decías, bueno, aquí, ¿quién sabe para qué me va a servir, no? A menos que te dediques a ingeniería y esas cosas. Pero aquí sí, en la carrera, todo lo que vas a estudiar lo vas a aplicar, definitivamente. Perfecto. Entonces, básicamente, tiene que ser un estudiante que esté muy centrado y que entienda la importancia del conocimiento, inclusive en las ciencias básicas. Sí, 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 sí. Y muchos creen que a veces también es aguantar en la residencia, ¿no? Antes había la creencia de que, no, hombre, tú aguantas en la residencia porque la residencia es pesada. Ya si entraste, pues aguanta, ¿no? Porque te van a, sí te van a regañar, va a ser pesado, son muchas noches sin dormir. Pero si tú aguantas, vas a salir y ya vas a tener el título de máxilo. Pero no es así tan fácil, ¿no? Tienes que ser tenaz, tener cierta disciplina, cierta organización, ser muy organizado, porque en la residencia tienes que resolver muchas cosas al mismo tiempo y saber priorizar qué es lo que tienes que definir primero, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora le vamos a dar la vuelta a esa pregunta. ¿Qué clase de perfil o qué clase de persona o estudiante no le recomiendas que se meta a esta especialidad? Híjole, ¿quién no debe estudiar máxilo? Pues no sé, a lo mejor es difícil porque muchos dicen yo quiero, ¿no? Me van a cortar las alas. Pero sí estar muy conscientes de que alguien que le gusta y hay muchas especialidades que te lo permiten. Estar, salir de fiesta con tus amigos o socializar en las fiestas de tu familia. Y a quien le gusta mucho eso, definitivamente no puedes estudiar cirugía porque sí en la carrera, perdón, en la especialidad, te olvidas completamente de tu vida. O sea, tu vida es el hospital, tu vida es la especialidad. Yo, híjole, realmente veía a mis papás creo que una hora o dos horas cada tres días porque llegaba y llegaba a mi casa literalmente comía y me dormía. Dormía, aprovechaba a dormir lo poco que podía para regresar al día siguiente al hospital, ¿no? Entonces, te olvidas completamente de tu familia. Entonces, quien está muy, como muy apegado a su familia o necesita estar mucho con su familia, salir a fiestas o estar con sus amigos, todo esto, sí, no es alguien que pueda desempeñarse bien, O estar muy concentrado completamente. La verdad, creo que sí se necesita o algo que te puede facilitar la especialidad es tener buena memoria. Yo sí siempre tuve buena memoria y creo que fue algo que me facilitó y de cierta manera me permitía estudiar rápido y poderme dedicar a otras cosas, ¿no? es decir, podía aprenderme rápido los temas que se tenían que ver y entonces ya podía dedicarme a mis pacientes o dedicarme a buscar los artículos que necesitaba o ir a ver a mis pacientes que estaban internados porque podía memorizar rápido los temas que me iban a preguntar. Entonces, si alguien que se le dificulta mucho aprenderse las cosas, sí le puede costar este trabajo, ¿no? Y pues sí, la habilidad que en general todos los estudiantes de ontología tienen cierto grado de destreza manual, ¿no? De cierta habilidad con las manos, pues desde que preparas cavidades, has estallado de dientes y todo eso, tenemos la habilidad y la fineza en las manos. Entonces, por ese lado, a lo mejor no nos preocupamos tanto, pero sí mucho en cuanto a la memoria, la organización y olvidarse un poco de la vida social. A quien le gusta mucho dormir si no es para ellos es una especialidad. Definitivamente no.